Hay días en que todo se te va de las manos Y creer que no hay solución es el mayor error del humano Tan común como sentir el calor del roce de las manos Y tan único como el apoyo de tus hermanos Aunque solo sean versos de este alma dolida Busco solución a diferencia de los que encuentran salida Para no sentir el dolor del corazón cuando se enfría Pero un disparo hubiese dolido menos que tu partida Trato de contrarrespuesta a todas mis preguntas Son incisos concisos que solo encuentro en el boom-bap La solución puede ser cavar tu propia tumba Pero está el temor de saber que la pasión se derrumba Intenté volver en el tiempo pero fue inútil el esfuerzo Por momentos que viví solo una vez en el universo Recordarlo o olvidarlo eso es lo que más pienso Pero aunque quiera dar vuelta la página termina en el comienzo Y yo sé que existe esa paz que tanto busco Y el divertirse tuvo un gran giro brusco Exigirse lo hago pero a veces me pregunto Si alguien valorará mi esfuerzo cuando me marche de este mundo Y hoy solo confío en mí Aunque ya no estoy seguro pues creí que podía ser lo que nadie pudo Y sentir el fracaso fue el golpe más duro Tengo una armadura pero duda cuando suro Ahora vuelto a estar solo y estoy harto De gritar por ayuda dentro de este cuarto Que mi voz no sale de estas cuatro paredes de concreto El reto es obsoleto al pasar el infarto Poco cuesta el momento a cambio de tus ideales Y tomamos decisiones estúpidas pa' pasar los males Te sorprende si no estaba en tus planes Y arrepentirse no sale Decime cuánto vale He llegado a pensar que estoy muerto en vida Y de no ser así lo estaré cuando escriba La última de las páginas en mis cartas suicidas Es el sueño de este poeta que ama la poesía Más allá de la alegría Más allá de la alegría No he sentido la sensación de matar a sangre fría Y es entonces cuando lo conozca con la mía Ya que explorar el infierno es mi mayor fantasía Y diría que los que me conocen no se lo imaginan Que sea tan egoísta Aunque a eso atinan Es el porqué de alejarme cuando se arriman Pues no habría sueño cumplido Para mí si se encariñan Lo dije más que una ocasión Pero no me tomaron en serio Así que cuando llegue el lobo No me cambian el criterio Si como todos tengo sueños y miedos Pero soy de los que cumplen y superan Aunque me parta el medio Medio creen que piensan que vivo del lujo Pero es un pensamiento envidioso El que los sedujo Ya que mi esfuerzo fue el que la recompensa produjo Voy contra corriente sin importar la fuerza del flujo Y así como se fue mi madre Me dejó mi padre Quisieron rectificar pero cuando ya era tarde Están intentando llenarme Pero va a ser imposible Con los agujeros que hay dentro de este balde De nada me quejo Ya soy alguien independiente Que aún se pone nervioso Hasta cuando miente Trato de medir mis palabras Para no ser tan hiriente Pero no dejaría de ser quien soy Y es evidente Quien te lo cuente cualquiera Que quiera ver el capítulo siguiente Lamento tener que decepcionar a mi gente Pero es la última temporada De quien soy en el presente Puede ser muchos vicios Pero no se pierda el de siempre Puta Yeah Dos, cuatro, siete En el estudio Perro Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!